¿Qué es la contaminación que producía una empresa? El tema aún se mantiene y para hablarnos de eso está aquí Fausto Senfor, presidente de la Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago Castro de la Comunidad de Jaina, quien nos dice que aún persiste el problema de la contaminación. Para comenzar, explíquenos cuál es el problema que provoca la empresa Veri Eco Verde, recicladora de baterías. Bien, buenos días. Gracias por recibirnos aquí en esta mañana. La empresa recicladora de baterías, los malos manejos que ellos han tenido para poder controlar lo que es la contaminación por plomo y otras contaminaciones, es que ha generado graves problemas en la comunidad. Hasta hace poco, hasta hace poco, esa empresa, hace dos semanas, hubo una explosión donde se explotó uno de las turbinas que trabajan, que procesan lo que es el químico, el ácido de batería que ellos sacan. Ellos tienen un mecanismo ahí de procesarlo. Esa turbina se reventó hasta hace poco y ese ácido se vertió en todo el suelo. Y ellos, la forma profesional de ellos resolver eso fue echarle agua y todo ese ácido salió para las calles y estuvo corriendo en la calle. Entonces, los vecinos no podían ni dormir en la noche con ese olor tan fuerte y esa contaminación, aparte de que tuvieron que salir corriendo el día que se hizo la explosión. Pero eso es todo a pesar de que esa empresa estaba sentenciada o está sentenciada a estar cerrada. Esa empresa fue sentenciada por el tribunal administrativo que nosotros empoderamos a nuestros abogados para que lleváramos un caso. Y duramos ahí alrededor de cuatro, casi cinco meses en ese proceso, recaudando pruebas. Tuvimos que pagar un estudio para que se demostrar los niveles de contaminación, hacerle pruebas a personas que tenían plomos en la sangre. Salieron muchas personas con plomos en la sangre. O sea, se recaudaron todas las pruebas necesarias. El tribunal administrativo agarra y evalúa todas las pruebas, los llama, llama a los testigos y todo lo demás. Y, consecuentemente a eso, pues, emite una sentencia mandando a cerrar esa empresa. De manera provisional, de manera inicial, hasta tanto se organice y corrija todos esos males. Más sin embargo, ellos no han hecho caso. Ni ellos han hecho caso, han seguido trabajando. Recientemente le expliqué el problema que hubo, cuando deberían estar cerrados. Más sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente también se ha hecho el soldo. No ha hecho caso. Nosotros le hemos hecho manifestaciones, llamando al ministro para que ejecute esa orden. También, recientemente, el viernes, estuvimos allá donde el ministro, tratando de que nos escuchara, de que nos recibiera. Ni siquiera nos quisieron recibir. Preguntándole por qué no ejecutan esa orden del tribunal, de que manda a cerrar. Y ellos, la información que nos dio el representante de comunicaciones de ellos, es que el ministerio, que el ministro y el ministerio, están evaluando e investigando a ver si, y que van a contratar o están contratando una empresa extranjera para mandar a hacer estudios, para determinar si es si realmente la empresa está contaminada. O sea, después que el tribunal lo sentencia, y es la primera vez que yo veo eso, que después que está sentenciado es que vamos a investigar. Se supone que ellos tenían que hacer ese proceso antes. ¿Entienden? Después que una sentencia se emite, usted lo único que tiene que hacer es cumplirla o desacatar la orden. Entonces, ellos están desacatando la orden del tribunal y no han hecho nada. Entonces, nosotros lo que nos hemos mantenido, llamando, tuvimos que hacer una protesta también frente a las empresas. Ahí las imágenes están por ahí. Sí, la estamos viendo. Sí, que las subimos. Tuvimos que hacer una protesta exigiendo, exigiendo exactamente, esas son partes de las imágenes que tuvimos que hacer, de las protestas que tuvimos que hacer, para poder llamar la atención del ministro de Medio Ambiente para que ejecute esa orden. Porque nosotros lo que le estamos pidiendo es que él cumpla con su trabajo y ejecute la orden y lo cierre. Y luego, entonces, si ellos demuestran que están haciendo, que recorrieron el problema y que ya no están contaminando, pues entonces que sigan operando, cosa que nosotros vemos que es imposible, por lo cual estamos pidiendo que se vayan de Jaina ya. Porque ellos ya han demostrado que no tienen capacidad para trabajar de esa forma, porque tuvieron que sacarlo de Paraíso de Dios. donde, como señalaba el caballero, fue por esa empresa, fue que Jaina, hasta hace unos años, fue calificada como la cuarta, como el cuarto municipio más contaminado del mundo entero, fue fruto de esa empresa. Y que por esa razón fue que esa empresa la clausuraron, por los altos niveles de contaminación. ¿Y qué tiempo estuvo cerrada? No, no, la clausuraron, ella duró clausurada varios años, como dos años, por ahí. Entonces ellos, como a los dos años, dos años y pico, entonces no la abrieron, sino que se cambiaron el nombre. O sea, no fue que crearon una empresa nueva, sino que se cambiaron el nombre. Cuando estaban aquí en Paraíso de Dios, ellos se llamaban Metaloxa, de Meteoro. Y entonces se cambian el nombre y se ponen ahora Eco Verde, Eco Reciclaje, Beris. Se cambian ese nombre y siguen operando. Entonces, cuando estaban en Paraíso de Dios, los niveles de contaminación altísimos. Se ponen aquí y los niveles de contaminación más altos todavía. Según los estudios que tenemos, yo lo tengo en el celular, pero señala que los niveles permitidos por las autoridades son 3.65%. Los niveles de contaminación, los de plomo, los permitidos, lo tolerables por el humano. Los tolerables. Son 3.65. Y ellos, los niveles que se generan ahí y que dio los resultados, sobrepasan los 2.000. Los 2.000 sobrepasan. O sea, para que ustedes vean el nivel de alarma que nosotros, pero esto es increíble. Y lo que han visto, esto es increíble, esto no se puede. Y los efectos sobre la salud de los circundantes, ¿cuáles han sido? Hay personas, los niños, eso le pasma el crecimiento al niño que eso se dio como resultado, sobre todo en Paraíso de Dios también. No le pasma el crecimiento, salpullidos en la piel, muchos salpullidos en la piel, problema de asma respiratorio. ¿Qué respaldo médico han tenido ustedes para avalar lo que es constatar la situación y sus efectos ahora mismo donde ustedes están recibiendo? Bueno, nosotros estuvimos haciendo el estudio a algunas personas de la zona periférica y algunos resultaron con plomos en la sangre. Y ya los médicos le indicaron un tratamiento que son con unas pastillitas para ir apaleando esa situación con relación a eso. Porque eso es un proceso que es lento, que inclusive dicen los médicos que es imposible eliminar el 100%. ¿Y la relación de la empresa con la comunidad en cuanto a algo de transparencia o responsabilidad social de permitir a la gente conocer cómo operan? ¿No ha habido en algún momento un tipo de apertura o por lo menos de defensa ante la comunidad de parte de la empresa? Bueno, ellos, al principio, cuando nosotros empezamos con la protesta y a reclamar, el intento que ellos hicieron fue como de chantajearnos. Nos llamaron para que fuéramos a visitarles y como una especie de chantaje. Pero eso fue después que ya los resultados estaban ahí. Después que ya habían dicho los niveles de contaminación. Entonces nosotros, porque nosotros le habíamos pedido anteriormente a ellos que nos permitieran ir a visitarlo. Y ellos nos dijeron que no. Nos dijeron que no. Luego entonces, cuando salen los estudios y entonces ellos, nosotros le presentamos los estudios ante las autoridades y todo lo demás. Entonces ahí es que ellos nos llaman para que vayamos a ver. Entonces nosotros lo que le dijimos, no, es que ya hay unos estudios y nosotros, nosotros lo que somos comunitarios, nosotros no somos especialistas. Entonces no hacemos nada con ir con esos estudios a ver lo que ustedes están haciendo. O sea, ahora, ustedes son los que tienen que demostrarles a las autoridades que estos estudios son mentiras y que ustedes no están contaminando. Más sin embargo, a las autoridades, al medio ambiente, ellos le presentan estudios. Señor Fausto, ¿qué vinculación política tiene esa empresa para que medio ambiente no actúe? Bueno, no sabría qué vinculación política tiene. Yo lo que sí me atrevería a asegurar es que hay alguna vinculación. Porque es la única explicación lógica que uno le encuentra a que nosotros hemos ido al Ministerio del Medio Ambiente. Le hemos hecho protesta. Y cuando logramos reunirnos con el ministro, después de muchos esfuerzos que nos recibió en una ocasión, la respuesta que él no dio es que él no tenía conocimiento de eso. Pero que él iba a empezar a trabajar para resolver eso. Más sin embargo, tuvo el tribunal que emitir una sentencia, y todavía después que el tribunal emite la sentencia, él no la cumple. O sea, que medio ambiente está en desacato a la ley. En desacato a la ley. Porque la primera excusa es que él no tenía conocimiento. Cuando le preguntamos, ¿cómo que usted no tiene conocimiento si usted es el ministro? Él dice, no, lo que pasa es que hay casos que no llegan a mi escritorio, porque se resuelven en el camino. Y a lo mejor alguien llegó a algún departamento y lo están tratando de resolver. Y por eso no ha llegado aquí. Y uno, pero mire, no se ha resuelto. Y por eso estamos aquí. Sí, pero hay una reincidencia. Existió una planta, se logró que se cerrara, hubo dos años de cierre, que no trabajaron. Aparece con otro nombre que ustedes estiman que es la misma empresa. No, no, estimamos no, está en la prueba ahí. Los documentos están ahí del Ministerio de Trabajo que dice, cambio de nombre. Cambio de nombre. Ahora bien, ¿esa nueva empresa tiene un permiso de medio ambiente? Sí, ellos tienen su permiso. ¿Tienen su permiso? La tenía la primera y la tiene la segunda. Ellos le dieron su permiso. Por eso es que ellos no cierran y por eso es que ellos están operando. Porque ellos están respaldados por el Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de que están... Pero bueno, ustedes deben auxiliarse por entidades del Estado y privadas que tienen tareas de ese tipo. Por ejemplo... La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. Salud pública. Que en este momento está en transferencia, pero bueno, debe tener un personal profesional. Nosotros fuimos a la Defensoría del Pueblo. Ajá. Y ellos lo que nos dijeron fue que como ya nosotros habíamos comenzado un proceso legal... Pero ya ustedes tienen una sentencia. Entonces que ellos no podían ya involucrarse porque ya comenzamos un proceso legal. Pero porque hay una sentencia y ya el proceso legal terminó. Bueno, ya tendríamos que volver donde ellos, a ver cuál es la actitud de ellos. Creo que el ProConsumidor también que tiene una actitud muy proactiva respecto a la defensa de los consumidores. Ustedes son consumidores y ustedes están contaminando su vida. Exactamente. Pueden también ayudarlos. No sé si el Tribunal Constitucional, frente a una sentencia desacatada, también. Exacto. O sea, hay que buscar esos organismos que existen en la Constitución, que existen en el organigrama dominicano, y olvidarse del medio ambiente, que evidentemente tienen una conexión con la empresa. Pero no, exactamente. Porque además es un hecho mucho ronoso para el país que se considere que esa es la zona más contaminada del mundo. O compite con las más contaminadas. Que se logró bajar esos niveles cuando se cerró esa empresa. Sí. Fue que se logró bajar, que se hizo un segundo estudio, y entonces ya esos niveles bajaron, y estamos creo como el 16, el 17. Además, este no es el único país donde se reciclan baterías. Ahora es el único donde se reciclan en esas condiciones. Exactamente. Entonces el asunto es, si ellos tienen un negocio montado ahí, que lo monten con las reglas adecuadas para que no dañe el ambiente. No, no, exactamente. Y que ya sus antecedentes han demostrado que ellos no tienen la capacidad, o no tienen los equipos, las herramientas, lo que necesitan para trabajar sin contaminar. No lo tienen. Porque ya lo hicieron en una primera ocasión, se les cerró, y volvieron y se montaron y siguen contaminando. Ellos tienen chimenea, cielo abierto, porque donde se funde plomo, se funde plástico, tiene que haber un horno. Entonces, ellos tienen alguna manera de manejar eso sin impacto, que se sienta en lo inmediato y de manera visible, y por parte de los sentidos de los que viven ahí. Sí, sí, se siente. Cuando ellos están operando, las personas tienen que estar hasta con mascarilla. Ay, Dios mío. Cuando ellos, cuando los que viven más cerca del aire tienen que estar hasta con mascarilla, porque es que los olores y los solos... ¿Qué cantidad de personal tiene esa empresa? El número no sabía decirle, pero no es que es tan alto. ¿Y en qué condiciones trabajan esta gente allá adentro? Porque si hay mascarilla afuera, yo supongo que adentro... No, lógicamente, lógicamente, ellos tienen que todo estar protegido con de todo. Pero imagínense, si la contaminación está afuera, imagínense los empleados de ahí dentro, ¿cómo tienen que estar? Háblenme de la comunidad. ¿Qué cantidad de personas vive en el entorno de la empresa? ¿Y qué tiempo tiene, vamos a decir, deformado ese sector? Bueno, ese sector ya tiene unos años, mucho antes de la empresa llegada. El conflicto lleva 25 años, tengo entendido. Sí, cuando comenzó, pensamos que se había solucionado al cerrar esa empresa, pero después luego nos topamos que no, que empezaron personas a dar los mismos síntomas. Entonces, cuando vamos a investigar y vamos al sector y vemos que tienen más o menos los mismos síntomas, empezamos a investigar de las empresas cercanas y nos topamos que hay una empresa recicladora. De manera inicial pensábamos que era otra. Entonces, cuando empezamos a investigar, a ver cómo está trabajando esa empresa, entonces luego de investigar, cuando vamos a ver los permisos y ver si está registrada y todo lo demás, entonces nos damos cuenta que es la misma empresa. Ahí es que nos damos cuenta que es la misma empresa que está ocasionando el mismo daño. Pero la comunidad no tiene derecho a que se le proteja. Si las autoridades no actúan, dan pie a que la población se proteja por sí misma. Exactamente. Ahí puede producirse una situación bien peligrosa para los dueños y para el resto de la comunidad, porque yo no puedo permitir que a mí se me afecte y que las autoridades se ignoren esa situación. Eso es así. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros ya comenzamos, como ustedes han visto, con una serie de protestas, hasta que las autoridades, el ministro de Medio Ambiente ejecute esa orden que se le dio a través de los tribunales de que esa empresa tiene que cerrar y después demostrar que está... ¿La sentencia es contra la empresa anterior o contra esta? Contra esta, contra esta. O sea, hubo una sentencia contra aquella y ahora hay una sentencia contra ella. Porque la sentencia contra la primera, que se llamaba Metaloxa, fue para cierre definitivo. Ahí se cerró, se demolió y ahí se autorremedió, se medio remedió el ambiente, se entraron palas, se sacaron muchísimos encombros ahí y se les rellenó y hasta un parquecito se hizo ahí. Y ya se eliminó esa empresa. Ahora, el mandato de esta es de cierre provisional hasta tanto pueda adecuar sus operaciones sin hacer daño. Pero ni siquiera el cierre provisional ellos han querido hacer nada. Y el medio ambiente tampoco ha hecho nada para eso. Ni ha hecho nada con ellos, pero tampoco ha hecho nada con nosotros, con la comunidad. No se ha acercado donde nosotros. No ha propiciado, miren, una reunión, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. No, no. Ellos simplemente, de cuando vamos allá y les reclamamos qué es lo que están haciendo. No, nosotros estamos investigando. O sea, hace más de 60 días que esa sentencia se emitió y el tribunal le dio 30 días para cumplirla. O sea, que tienen más de 30 días que ya se debió haber cerrado, cumplido esa sentencia. Y ellos después de 30 días de cumplirla se están investigando porque ellos están por encima de la ley. Bueno, señor Senfor, esperamos entonces que prosperen sus movimientos de protesta entonces. Y usted sabe que la situación para la comunidad mejore con respecto a esto. Fausto Senfor, presidente de la Coordinadora de Juntas de Vecinos, Santiago Castro, de la comunidad Jaina. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirme. A ustedes, les recordamos que el programa se repite esta noche en Coral y lo pueden volver a ver en nuestra cuenta de YouTube, Revista 110. Gracias a ustedes. Gracias.